Hola, soy Luis de la Garza y este es el protagonista número 3, Isoruku Yamamoto. Admirante japonés fue el organizador del ataque sorpresa a la base naval de la marina saudonidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1943. Era el sexto hijo de un profesor, Sadakichi Takano, miembro de una antigua familia de samuráis. Realizó sus estudios secundarios en la escuela de Nagakawa, se graduó en la Academia Naval Japonesa en 1904 y sirvió en la guerra ruso-japonesa al borde del barco Nishin con el grado de guardia marina. En 1906 murieron sus padres y fue adoptado por la familia Yamamoto, de la que tomó el apellido. Se graduó en el Colegio Naval de Guerra en 1916. El 13 de abril de 1943, las tropas americanas que habían descifrado los códigos japoneses de comunicación interceptaron un mensaje del ejército japonés en el que se informaba de la llegada en aviones del almirante Yamamoto. Algunas bases japonesas de las Islas Salomón. La aviación estadounidense se preparó una emboscada y el 18 de abril consiguió derribar sobre las Islas Bunganibiru el avión que transportaba el almirante Yamamoto.